...de la bendición que Dios tiene para cada uno de nuestros emprendedores. El jocote que es una de las frutas populares de esta comunidad y que ha sido un medio de ingreso para muchos hermanos, es una forma para como demostrar realmente las grandes capacidades agricultoras que tiene nuestra gente hermosa aquí de San Lorenzo. Nosotros como iglesia ofrecemos la Santa Eucaristía del día domingo a la diez y media para todos aquellos peregrinos que vendrán, todos aquellos hermanos turistas desde diversas partes del país vendrán a disfrutar de este hermoso festival, noveno festival del jocote que tienen aquí en San Lorenzo. Que Dios les bendiga y que el festival del jocote que vamos a tener este domingo sea para todos nosotros de mucha bendición y de mucha alegría compartir juntos. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ernesto Felipe Cuchillín, con el cargo de San Lorenzo, a cargo de la seguridad de esta población. Quiero agradecer primeramente a Dios. Una persona muy trabajadora, como lo dijo San Lorenzo, estamos llenos de personas que se levantan antes de que salga el sol, a trabajar para llevar el sustento a sus hogares. Bueno, quiero presentarles a nuestra bella reina, Lestri Flores. Por favor, les pido que pase por aquí. Bueno, nuestra reina, les pido por favor ponerse de pie ante nuestra soberana reina del jocote, por favor. René Salinas ha dibujado y ha plasmado, pues eso mismo, el jocote, nuestra campiña. Hemos simulado San Matías, tierra de don Álvaro Asensio. Pueden ver las plantaciones de jocote, pueden ver las montañas, que ese es un paisaje meramente de San Matías. Cuando vayamos al recorrido, lo vamos a poder apreciar y se darán cuenta que es una postal de San Matías. Como ustedes pueden ver, en parte de las imágenes se acaba de realizar una conferencia de prensa, una conferencia de medios de comunicación, como ellos bien dijeron, a través de nosotros. Se van a poder dar cuenta a ustedes qué es lo que va a suceder, o parte de lo que va a ofrecerles al público, a todos los visitantes San Lorenzo en este próximo 26, que se viene el Festival del Jocote Barón. Es aclarando, Festival del Jocote Barón, acá en el municipio de San Lorenzo, departamento de Aguachapán. Así que a mi espalda usted puede ver una gran cantidad de medios de comunicación, medios digitales, que se encuentran tomando fotografías. De mi parte también va a encontrar en nuestra página de Facebook, encontrará diferentes postales. Después de acá nos van a llevar a un recorrido a las plantaciones de Jocote. Vamos a ir a varios lugares de acá del municipio, para que nosotros podamos conocer, y tal vez a usted le pueda interesar y conocer un poco más de este bonito municipio. Como parte de lo que estamos presentando acá en el municipio de San Lorenzo, por acá a mi espalda usted creo que logra ver si encuentra la señorita, la reina del Festival del Jocote, por ahí está formando parte de una sesión fotográfica. Así que vamos a tratar nosotros de acercarnos un poquito a ella. A mi espalda también puede ver usted al alcalde que lo está entrevistando, parte de las fotografías, parte de todos los medios de comunicación que se han venido. También muchos medios digitales se han abocado a la invitación que nos hicieron a través de redes sociales. Bueno, vamos a tener la oportunidad entonces de conversar un poquito con la señorita reina del Jocote acá en San Lorenzo. Buenos días. Buenos días. Invito a todos los suscriptores de aventuras y turismo eterno a este 26 de marzo, que no se pierdan el Festival del Jocote aquí en San Lorenzo. Muchas gracias. Bueno, como ya escuchó usted, la reina, la soberana acá del municipio de San Lorenzo ha hecho la invitación directa a usted que es suscriptor de aventura y turismo interno para que venga con su familia a conocer un poquito más este próximo 26 de marzo acá en el tremendo Festival del Jocote varón que se va a realizar en este bonito municipio. Así que con esta toma bonita de la iglesia, de la fuente y los demás medios de comunicación, nosotros les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si es que todavía no está suscrito la invitación para que lo haga y se pueda dar cuenta a través de estos medios qué es lo que está sucediendo acá en el municipio de San Lorenzo y así en diferentes partes del país donde nos hacen la invitación y nosotros podemos llegar con nuestra cámara a formar parte de ese evento. Así que la invitación está para que usted se venga entonces y haga justamente esto, mire. Próximo domingo 26 la invitación para que usted se venga y pueda disfrutar así que con permiso no sé de quién son pero... Acá tiene un rotirito donde dice, lleve lo que quiera. Si usted todavía no ha venido a San Lorenzo a disfrutar de este festival y conocer el Jocote varón rojo, no corona, varón rojo. La invitación para que se venga y aproveche a llevar de este delicioso fruto de temporada acá en este municipio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos caminando a una de las plantaciones del Jocote Guarón Rojo en el municipio de San Lorenzo, fronterizo con la hermana República de Guatemala. Somos Matices Turismo y aquí con los compañeros de aventura y turismo, estamos dándole cobertura a este press clip organizado a través de Matices Turismo. Así que esta es una aventura totalmente ranger, como le decimos, el día domingo 26 de marzo se va a llevar a cabo acá en San Lorenzo, Guachapán, el noveno festival del Jocote Guarón Rojo. Una fruta de temporada para estos calores de Semana Santa, así que acompáñenos en todo este recorrido. Luego de un recorrido de unos 15 minutos quizás, ya nos encontramos oficialmente en la plantación de Jocote Guarón Rojo. Ellos manifiestan que estos árboles que están acá de Jocote es de donde ha nacido todo lo que tenemos acá alrededor. Lo que puede ver a nuestro creador es exactamente una plantación o el campo donde se produce o donde se cultiva todo el Jocote o la gran mayoría del Jocote Guarón Rojo. A todo mi alrededor usted lo que puede ver es solamente plantación de Jocote por todos lados. Una delicia exagerada para que todo el salvaraño que quiera visitar este próximo domingo San Lorenzo pueda degustarlo. Van a ver variedad de platillos, refrescos preparados a base de Jocote obviamente. Otra de las plantaciones aparte del Jocote. Por acá tenemos esto. Muchos no lo conocerán, pero muchos sí. Este es otro de los cultivos locales acá en San Lorenzo con el cual se puede machucar esta hoja. Y es una, bueno a mí me gusta, en las pupusas específicamente tenemos todo lo que usted puede ver por acá también. Esta es planta de Loroco donde aproximadamente como en septiembre creo que se hace un festival también de lo que es el Loroco. Específicamente ahí por agosto, en agosto se prioriza lo que es un festival también de Loroco que es uno de nuestros emblemas acá del municipio de San Lorenzo, departamento de Bachapán. Le hemos apostado en años anteriores a ello y ya venimos celebrando, verdad, como se acostumbra año a año la feria también de Loroco igual que la de Jocote. Como usted puede escuchar, nuestro amigo que nos acompaña acá es uno de los productoras o el mayor productor local, verdad, ¿su nombre? Ernesto Aguilar. Don Ernesto Aguilar que nos hacía mención, nomás llegamos acá a la ubicación donde estamos, contamos con dos, o ellos mejor dicho cuentan con dos árboles los cuales han sido como los pioneros, verdad. Sí, le comentaba a un inicio de que hay dos árboles acá que han servido como de madre, verdad, donde se han sacado las diversas ramas o esquejes como le llaman la parte de ingeniería agronómica, que ha servido para ir ampliando la producción del Jocote o la productividad propiamente hablando. Y es así como se ha ido expandiendo, verdad, el cultivo acá en el cantón de Jicaral, en el cacerío San Matías, en el municipio de San Lorenzo, departamento de Huachapán. De hecho, por eso somos considerados la cuna del Jocote Barón Rojo, porque hay alrededor de 600 manzanas de Jocote y como 300 productores que se dedican específicamente a este tipo de cultivo. Algo que me llamó la atención es otra cosa que nos mencionaba. Todos los días aprendemos algo nuevo y en mi caso ha sido que estamos acostumbrados de que para cultivar la semilla sería, en la mayoría de plantaciones, como para que nazca más fruta. Y nos comentaba usted que la manera de cultivar el Jocote es... La manera de cultivar el Jocote es por medio de su rama, digamos, se corta la rama como a eso de un metro y medio de altura, digamos, y se siembra en una posición, como le denominamos, un poco inclinada. ¿Por qué? Porque eso sirve para que el árbol no se vaya de una forma vertical, verdad, sino que pues se expanda para los costados. Y eso nos beneficia más para el momento en que nosotros andamos haciendo el trabajo, poderlo cortar de una forma más tranquila, digamos, sin que no esforcemos demasiado. Sí, ahí está. Entonces, ustedes, por lo menos esta que está por acá, está como... Recomiendo, no puede cortar. Esta rama está propicia. De aquí salen hasta dos o tres esquejes o protones para poder sembrar. Uno que dejaría desde acá hasta acá, otra de acá, y luego de aquí, de aquí, podría sembrar por separado. Inclusive, esta misma rama, si usted la siembra, lo que tiene es que va a tardar para producir. Pero si la siembra, obviamente, ahí tiene ya lo que es la semilla. ¡Ay, qué bueno! Sí, 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 sí. ¡Qué buena! ¿Ya puede cortar Jocotes? ¡Vaya, ve! Sí, no se preocupen, de hecho... Ahí está. La pregunta del millón, yo se la voy a hacer a él. Sí. ¿Puedo llevar para mi casa ahorita yo? Sí, puede llevar todo lo que quiera. De hecho, pues, son los invitados de honor. Mire, yo cargo una mochila aquí, ¿me puedo llevar a mí? Sí, siempre y cuando le abuste, porque eso cuesta un poco. Hay quienes no tenemos la suficacia para acertar con mucha agilidad. O sea, nos da el aval ustedes que podemos llevar. Perfecto, procedan. Ahí está. ¿Hoy es cuándo? dijo aquí. ¿Hoy es cuándo? Aprovechen que es de choto. Sí. La oportunidad que nos han dado a nosotros como medios de comunicación es algo maravilloso. Que con nuestros amigos por acá, mire, podemos darnos este privilegio. Nuestro buen amigo por acá de Matices Turismo desde la ciudad de Metapán. Mire, que acá estamos en estas plantaciones del Jocote Barón Rojo. En el municipio fronterizo de San Lorenzo. Estamos a unas cuantas montañas de Guatemala. Se ha caracterizado siempre por ofrecer una oferta turística, llamémosla así, natural. Donde podemos encontrar ríos, montañas, todos los derivados del Jocote y también el Jocote. Y este próximo 26 de marzo van a llevar a cabo nuevamente su festival dedicado al Jocote Barón Rojo. Así que están todos invitados a través de nuestro amigo aquí de Aventura y Turismo y Matices Turismo. Ahí está. Así que sin tanto, sin tanto que hacer más, vamos a explorar porque varias personas me dijeron. Mira, cuando vayas a San Lorenzo, traeme Jocote. Así que ya nos dieron el permiso. Vamos a llevar los que podamos llevar para regalar. Porque este es un privilegio que no se da todos los días. De hecho, esta va a ser mi primera vez en una plantación de Jocote. Y pues nos lo regalan. Hay que llevar. Y por supuesto compartir con nuestros amigos. Hay que llevar la bendición y compartirla para que se nos multiplique. Este es un privilegio que si usted no está en El Salvador, me va a envidiar. Así que en honor a ustedes que están por el país. Miren qué rico. En nombre suyo, miren. La invitación para que se venga a disfrutar de este bonito festival este próximo domingo 26. Un evento familiar para que usted pueda participar y conozca la variedad de productos alimenticios que van a ver en San Lorenzo. Si usted es como yo, que no conocía la semilla de Loroco, miren. Este mechudito es, miren. En mi vida había visto yo la semilla de Loroco. ¿Y esas ya se siembran y ya estuvo? Si. Aquí está. Miren qué barbaridad. Bueno, como les digo ya aprendimos dos cosas nuevas. Conocimos la semilla de Loroco. Y nos dimos cuenta cómo es que se cultiva el jocote. No es por la semilla, sino que es por el mismo vástago, como dice el Juan Salvadoreño. ¿Qué va a caer? ¿Se caen las ruedas? Bueno. No, no tenga pena. No tenga pena. No tenga pena. No tenga pena. Cabe informal, ¿verdad? Va así en Java, pero si ahí vamos a fábrica va pesado. Va pesado. ¿Y el precio que se comercializa para empresas? Si. Está 35 centavos la libra. Así. Dale 35, no debe quitar. O quitar. Cuarenta. Cuarenta. ¡Longuele, lele! ¡Longuele, lele! ¡Longuele, lele! ¡Longuele, lele! ¡Longuele, lele! Yo me pierdo porque nunca vi esta película increíblemente. ¡Longuele, mujer! ¡Longuele, mujer! ¡Longuele, longuele! ¡Longuele, longuele! ¡Longuele, longuele! ¡Longuele, longuele! ¡Longuele, longuele! ¡Miren! ¡No se pierdan de nada! ¡Es una película que se pasa conmigo! ¡Longuele, longuele! ¡Longuele, longuele! ¡Longuele, longuele! ¡Longuele, longuele! ¡Háganos una cena para inscribirme la película! ¡Longuele! 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 Tenemos ya nuestras espaldas. Todos los medios de comunicación que nos hemos reunido. O acudimos a la invitación de parte de la alcaldía de acá de San Lorenzo. Pues vamos a hacer un recorrido por los diferentes productos o platillos que van a estar ofreciéndose este próximo domingo en el festival. Así que vamos a poner un poquito de música de fondo y lo vamos a dejar con parte de las platillas que usted va a poder disfrutar si es que viene acá al municipio de San Lorenzo. ¡Longuele! 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 Gracias por ver el video. 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 Los medios de comunicación que asistimos pues ya estamos por acá reunidos y es aquí donde vamos a culminar este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Apoyemos al emprendedor, apoyemos al comerciante local, en este caso en San Lorenzo. Nosotros los dejamos hasta acá Le hago la invitación Si todavía no estás suscrito, suscríbase a mi canal Eso nos va a ayudar muchísimo Reglarnos un like para ir creciendo con el algoritmo de YouTube Y así poder abarcar un poco de más público a nivel nacional Y por qué no decirlo, a nivel también internacional Los dejamos hasta aquí Y si Dios así lo permite Nos vemos en un próximo video Acá el 26 de marzo En el Festival de Locos ¡Salud! ¡Gracias!